Unir sentimientos, descartar y no vacilar Súbete, el poder de la cumbia resulte Si de tanto te marchaste, tanto tiempo ya ha pasado Y tus hijos me preguntan, ¿dónde está mi madrecita? Y tus hijos me preguntan, ¿dónde está mi madrecita? Madre, tu hija está llorando Madre, tus hijos están sufriendo No te duele de tus hijos, tanto tiempo que ha pasado No te apenas de tus hijos, tanto tiempo te olvidaste Porque unir sentimientos, hacen grande a los oídos De los que no quieren escuchar y saber de la vida Si de tanto te marchaste, tanto tiempo ya ha pasado Y tus hijos me preguntan, ¿dónde está mi madrecita? Y tus hijos me preguntan, ¿dónde está mi madrecita? Madre, tu hija está llorando Madre, tu hija está llorando Madre, tu hija está llorando Madre, tus hijos están sufriendo Madre, tu hija está llorando Madre, tu hija está llorando Madre, tu hija está llorando No te apenas de tus hijos, tanto tiempo te olvidaste Mi amor, por Dios, por Dios Mi amor, por Dios Amén